Aunque no parezca, quiero decirte que te necesito Tú me llamas y no respondo Yo veo tu llamada, recuerdo tu rostro Yo solo en mi cama, pienso en nosotros Recuerdos que atrapan y arrastran en ojos Y fui a mirar en el álbum de los recuerdos que anhelé Y tu foto acaricié para pensar que tú no estás aquí Por yo no poder impedir que te separen de mí Te pido perdón por no poder tu llamada Te pido perdón por no poder contigo esta mujer Te pido perdón por orgulloso que yo soy Te pido perdón mujer Ya Oye Moisés Nosotros sí que sabemos de ti Listen the real song Bacana music Yo soy de mí, tú y mi género Soy de mí, tú y mi género Solo en mi cama, pienso en nosotros Recuerdos que atrapan y arrastran en ojos Recordar cuando tu padre llegó y de sus manos te llevó Y de mí te alejó por pensar que yo te marcate y que muchas veces hasta jugué Contigo como mujer Y fui a mirar en el álbum de los recuerdos que anhelé Y tu foto acaricié a pensar que tú no estás aquí Por yo no poder impedir que te separen de mí Te pido perdón por no poder contigo estar Te pido perdón por orgulloso que yo soy Te pido perdón mujer Te pido perdón por no poder contigo estar Te pido perdón por no poder contigo estar Te pido perdón mujer Te pido perdón por orgulloso que yo soy Te pido perdón mujer